...hidido por los ribadavianos y solo quiso volver cuando gobernaba su compañero del ejército de los Andes, Manuel Dorrego, y ofrecer sus servicios a la patria que estaba en guerra con el Brasil. Al llegar al puerto, se enteró de la desgraciada noticia del asesinato de Dorrego por una valle. No quiso desembarcar, pero no se privó de opinar en una carta dirigida a su amigo Higgins. Los autores del movimiento del primero de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solamente a este país, sino al resto de América con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre honrado y uno malvado. Volvió a Francia, donde años más tarde lo visitaría Sarmiento, dejando una notable semblanza de aquella entrevista. No lejos de la margen del Sena, vive olvidado don José de San Martín, el primero y el más noble de los emigrados. Me recibió el buen viejo, sin aquella reserva que pone de ordinario para con los americanos, en sus palabras, cuando se trata de América. Hay en el corazón de este hombre una llaga profunda que oculta las miradas extrañas. Ha esperado sin murmurar cerca de 30 años la justicia de aquella posteridad a quien apelaba en sus últimos momentos de vida política. El general estaba cansado y enfermo. Tanta ingratitud, tanta melancolía, tanto extrañar a su patria, a su querida Mendoza, habían hecho mella en el invencible. Sufría asma, reuma y úlceras, y se había quedado ciego. Se fue, dejando morir en silencio, no quería molestar. Fue lo que debía ser, y antes que ser lo que no debía, prefirió no ser nada. Por eso vivirá en la inmortalidad. Muchas gracias. Bueno, luego de la claridad de las palabras, hay que hacer un asterisco con una corrección. Cuando dije el último acto, me refería al último de San Martín. Todavía queda ahí lo que me ha referido. Bien. Ricardo, ¿quiere hacerle una entrega a Aide? Ya sobre las 15 horas que según cuenta la historia es el horario en que pasó a la inmortalidad José San Martín Vamos a hacer el arribo de bandera media asta y el toque de silencio a cargo de otro alumno formado en la banda municipal, el trompetista Nahuel Hintar ¡Gracias! 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 Gracias.